en digital family buscamos transformar juntos la educación el día de hoy 8 de febrero integramos un nuevo lema juntos por un mejor internet nos acompañas estar conectados a internet se ha vuelto parte de nuestro día a día y parte de nuestra vida familiar incluso antes de que los niños empiecen a ir a la escuela nuestra privacidad en línea depende en gran parte del contenido que compartimos en internet sobre nosotros mismos y nuestras familias en los medios sociales el desarrollo de pensamiento crítico respecto a la información que damos y recibimos por medio de internet es una habilidad que se desarrolla con la práctica y el mejor lugar para iniciar a aprenderlo es en el hogar posiblemente los niños y adolescentes no se den cuenta de que están poniendo en peligro su información por eso es nuestra responsabilidad como madres y padres de familia el estar informados y enseñarles a cuidarse cuando navegan en la web ya que los signos de advertencia no siempre son obvios por ejemplo si su hijo comparte sus contraseñas con sus amigos o compañeros estos pueden ingresar a sus cuentas y acceder a su información personal y porque no hacer mal uso de ella o puede ser posible que un ladrón se haga pasar por otra persona en línea y pida a su hijo información de identidad personal como su número telefónico dirección fecha de nacimiento entre otros datos que expone a la familia al riesgo de robo de identidad o extorsiones algunas de las estrategias principales que puedes poner en marcha para iniciar una vida en línea responsable con tu familia son visitar sólo sitios apropiados para la edad de sus hijos minimizar el chat con desconocidos ayudando a que sus hijos piensen de un modo crítico con respecto a las personas que se encuentran en línea y sus peligros tener algunas reglas con respecto al tiempo y lugar del uso de dispositivos y asegurarse de que sus hijos se sientan seguros de que si les llega a ocurrir algo sospechoso o intimidante sepan que no se meterán en problemas si se lo cuentan a un adulto en el que confíen ahora escuchemos la opinión de los padres de familia respecto a este importante tema cuáles son sus principales preocupaciones respecto a la seguridad en línea de sus hijos y qué medidas han tomado para crear un internet más seguro en su familia además nos comentan cómo viven el safer internet de 2022 los principales miedos que yo en lo personal tengo en específico de mis hijos pues es el cyber bullying no han sido atacados así pues pero todos somos vulnerables hasta los adultos esa es una de mis principales preocupaciones porque por su edad son adolescentes puede ser un bullying que puede ser la simple indiferencia del grupo de no contestar lo que ellos preguntan de no reírse sus memes o sea desde esa pequeñez hasta un ataque directo otra de mis preocupaciones es todo lo que pueda influir lo que ven ellos en vídeos en tiktoks en instagram en su personalidad que sea diferente de los valores que tenemos aquí en casa que les llegan ahora sí que de todo el mundo sugerencias debe de seguir y son gente que a lo mejor no piensa como nosotros no digo que esté mal cada quien tiene sus filosofías pero lo que me preocuparía es que alguien negativo los influenciar hasta modas no ya ves las modas de tiktok que a veces pues hacen que ellos tengan peligros y se puede decir moda hasta alguna ideología que no vaya de acuerdo con las ideologías que seguimos en la casa una principal preocupación sin duda es que los niños son un blanco perfecto y vulnerable para la saber delincuencia por las cortas edades en la que ocupan ellos ya el internet desde celulares o tabletas no importando el estatus social porque hoy obviamente esto está abierto a cualquier niño que tenga un celular smartphone justamente ellos desconocen los peligros o riesgos allá afuera inclusive el robo de identidad es algo que ellos en el presente no tomarán en cuenta pero a futuro justamente tengan temas ya con la identidad por tener ya en su momento cuentas o tarjetas a lo mejor lo que no vemos son los contenidos que a los que tienen acceso nuestros hijos pueden acceder a youtube y ver contenido infinito y no sabemos justamente de repente por las ocupaciones por lo que estamos haciendo porque están solos en algún momento pues no sabemos que ven allá afuera y hay contenido tan diverso y creo que como padres de familia tendremos que preocuparnos más justamente porque es lo que están viendo nuestros hijos hoy en internet y tener ya un diálogo más abierto con nuestros hijos en tema de redes lo principal creo yo pues el diálogo diálogo abierto con ellos en todo momento muy importante saberlos escuchar guiar este hay veces que te dicen cosas que dices tú de dónde sacaste eso y se quedan así no no pues de un vídeo sí pero de quién era el vídeo de alguien conocido de alguien que te salió ahí que es una sugerencia o cómo no entonces creo que es muy importante el diálogo me atreví a decir que igual o más importante que todas las como decirlo ya ves que hay candados que uno puede ponerles para que no veas tan loco el vídeo porque porque pues ellos andan en el medio y a veces saben cómo saltarse los candados no de nada sirve taparles todo el mundo si ellos lo van a abrir como quiera que sea no no lo van a abrir con sus conocimientos el compañero te le dijo como entonces bueno lo principal el diálogo no es escucharlos saber escucharlos y guiarlos eso es básicamente lo que hacemos en la casa yo lo vivo como un recordatorio un llamado a la conciencia de que hagas un alto reflexiones primero tú como papá y luego en base a lo que tú leas o sea ahorita pues me estuve metiendo y hay mucho contenido y material y todo eso usarlo y tratar de involucrar a los muchachos oa los niños o dependiendo de la edad de tus hijos hacerse conciencia ellos mismos de que deben de navegar de manera segura de enseñarles cuáles son los peligros por donde los pueden atacar qué engaños pueden tener ellos ya están muy concientizados porque bueno es una compañía constante pero a veces uno en el día a día te atrapa no te atrapa lo cotidiano que entonces este es un stop hay un día especial para esto es mundial y aquí están las herramientas y si todos en verdad todos los uniéramos pues para que el internet fuera segura sería más segura y segura de eso sobre todo las autoridades no porque pues mucho tiene que ver con la regulación pero se empieza por casa eso es como yo vivo o viviré este 8 de febrero recuerda que los niños y adolescentes aprenden mejor cuando ven el modelamiento de parte de sus padres o tutores por eso es importante que nosotros cuidemos también la información que compartimos y recibimos en línea para hacer unos buenos ciudadanos digitales no olvides seguirnos en redes sociales y disfrutar de nuestra celebración del safer internet de 2022 en digital family hasta la próxima y y y y